La policía metropolitana de Popayán estará realizando durante la presente semana la gran cruzada nacional contra el reclutamiento ilícito y uso de menores de edad para la comisión de delitos. El Cauca es uno de los departamentos donde históricamente se ha tenido el flagelo del reclutamiento de uso de menores de edad para la comisión de delitos y donde lamentablemente se ha incrementado esta problemática. Todas las semanas se estarán realizando jornadas de registro y control en instituciones educativas con autoridades competentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. La idea es que asistan los presidentes de Juntas de Acción Comunal, Ejército Nacional, Policía y demás entidades para que sean capacitados en cómo atender estos casos en la ciudad de Popayán. Y continuamos con las informaciones. Nos acompaña la mayor Jennifer Benavides de la Policía Metropolitana de Popayán porque hay una campaña contra el reclutamiento y el uso de menores de edad para la comisión de delitos. Durante toda esta semana se va a realizar esa campaña. ¿De qué se trata? Bienvenida también mayor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esta campaña es la gran cruzada nacional contra el reclutamiento ilícito y uso de menores de edad para la comisión de delitos que se viene desarrollando a nivel nacional en varios departamentos, en especial en aquellos donde históricamente se ha tenido el flagelo del reclutamiento, el uso de menores de edad para la comisión de delitos y donde pues lastimosamente ha ido en incremento esta problemática. ¿Cómo estamos en cifras precisamente? Bueno, a nivel de Metropolitana de Popayán, en este caso la Fiscalía 11 especializada para temas de reclutamiento, tenemos en la agenda seis delitos que se tienen que hacer una verificación porque todavía necesitan tipificarlos y evidenciar que efectivamente existe el flagelo. No obstante, en el departamento de Cauca obviamente ya correspondería a la autoridad competente como departamento pues informar, digamos, el avance de las investigaciones frente a estos casos. Bueno, ustedes anuncian que durante toda esta semana se va a estar haciendo la campaña. ¿Cómo la van a realizar? Bueno, esta campaña básicamente consiste en realizar, en elaboración de actividades de prevención, de control e investigaciones de tipo judicial que esperemos tengamos unos resultados efectivos en esta semana que podamos dar la información el día viernes. Empezamos con actividades el día martes, pues me permito pues invitar a toda la teleaudiencia que vamos a estar en jornadas de registro y control en instituciones educativas con autoridades competentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Vamos a estar el día miércoles en una actividad con diferentes entidades, las del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Vamos a estarlos capacitando en la ruta de atención a los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de este flagelo. Vamos a tener, la idea es que vayan presidentes de Juntas de Acción Comunitaria, Ejército Nacional, Policía y demás entidades para que sean capacitados en cómo atender estos casos en la ciudad de Popayán. Igualmente vamos a tener una actividad el día martes a las tres de la tarde, a partir de las tres de la tarde, en la Comuna 7, el barrio Los Campos. Vamos a tener un grupo de niños haciendo policine, donde vamos a estar dando la información, digamos, de prevención frente a este flagelo y al mismo tiempo actividades lúdicas y dinámicas que entre ellos show canino, vamos a tener show de magia, vamos a tener show musical y demás. Eso el día martes. El día miércoles ya les había comentado la difusión de la ruta, a partir de las nueve de la mañana hasta las diez de la mañana, hasta las doce del día en la Casa de la Moneda y posteriormente quisiera pues invitarlos respetuosamente para que nos acompañen el día jueves a un ciclopaseo nocturno. Este ciclopaseo lo que pretende es generar en la comunidad ese amor, ese cuidado por el patrimonio nacional. Vamos a estar en unos sitios de interés turísticos, haciendo un recorrido, una ruta por esos sitios y al mismo tiempo personal de policía, de turismo va a estar contándole a la ciudadanía la historia de esos puntos. Y al mismo tiempo, en la medida en que hacemos eso, pues vamos a estar haciendo deporte. Entonces queremos invitar a toda la comunidad patoja para que nos acompañe ese día, siete de la noche, el día jueves, punto de encuentro, Parque Caldas. ¡Suscríbete al canal!